Queremos contarles que este año gente grande cuenta con un equipo que está interpretando nuestro espectáculo en lengua de señas y eso hace que nuestro espectáculo sea accesible para personas sordas Un aplauso en lengua de señas por esto Cristianos y redes sociales salvajos y gente mundial para entrar su cuenta y todo lo que sí Vamos arriba para el carnaval, paz y lucho